Bueno, esta es una práctica para hacer un semáforo simple con el Arduino, el esquema que se va a utilizar es bastante simple, por el momento son LEDs, si ya lo quieren transformar en potencia ya después se le agregan transistores o dependiendo qué listo si es corriente alterna. Son tres resistencias y tres LEDs aparte de lo que es el Arduino. Empezamos con el código y vamos a montar por el momento el esquema. Se utilizan los pines 13, 11 y 9. X. 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 vamos a utilizar tres resistencias de 100 ohms más que suficiente para 5 voltios tres leds uno rojo uno amarillo amarillo y otro verde ocupamos lógicamente un arduino y vamos a estar utilizando resistencia, resistencia y resistencia todos estos van al ground y con otro color para que se distingue revisamos y va uno al pin 9 uno al pin 11 y otro al pin 13 9 11 13 9 11 13 el que va al 3 el que va al 3 uno no lo cheque rojo rojo creo que asi la tiene código el código ya lo tenemos nos vamos a solo texto continuar borramos lo que tenemos semáforo rojo, debería de amarillo, verde, rojo amarillo demasiado rápido este semáforo creo que el código hay que verificarlo pero lo que funciona, funciona para hacer choques vamos a ver si el código de arriba estaba mejor vamos a ver si el código de arriba 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 nos acaba mejor Bueno, lógicamente este funciona mejor, lo que si vamos a ponerle un poquito de diferencias acá, se puede jugar con las salidas de los delays, aquí dice que la salida digital del rojo, que viene siendo la salida 13, se queda prendida en 200 milisegundos, podemos ponerle 400, 4500, no se como se convierte, ahorita vamos a ver, el rojo que se quede 4000 milisegundos, en verde que se quede 2000 y en amarillo 500, el verde también lo podemos variar y vamos a ver como reacción, queda mucho más tiempo a rojo, el verde, amarillo y rojo, se parecen a los semáforos de aquí de la zona dorada, si quisiéramos que se quedara más en verde, creo que le ponemos aquí 6000 o 7000 y debería de quedarse más en verde, creo que ahí es un comportamiento aceptable para las prácticas, se puede apreciar mejor el funcionamiento, no está perfecto, podrías dejar un poquito menos de tiempo lo que es el rojo y darle más prioridad al verde, el amarillo simplemente es un aviso, igual se puede modificar para que el aviso dure más tiempo, aproximadamente unos 700, 900 milisegundos, y quedaría bastante funcionar, este es el primer ejemplo de semáforo, es un semáforo simple, se pueden hacer semáforos de cuatro posiciones, con vuelta, con retorno, con botón para que los peatones lo piquen y les de luz verde para que puedan pasar, se pueden hacer muchas cosas, voy a ir subiendo poco a poco lo que son los códigos y por el momento el semáforo simple, pues lo hacemos con este código, está relativamente simple y funciona bien, nos evitamos de estar utilizando variantes y cosas similares, con unas cuantas constantes de decirle el verde, el amarillo y el rojo en que pin están, ya se pueden utilizar rojo, verde y amarillo aquí en las definiciones, así nos evitamos de estar buscando en que pin estábamos y cual tenemos que apagar y cual tenemos que prender, son videos rápidos, no me voy a poner a explicarles completamente como funciona el arduino, hay muchos detalles, hay muchos videos, lo que si no encontré fueron videos con códigos simples y con explicaciones de como montarlo, no es el mejor video, no empiecen a criticarlo, espero que les sirva para practicar, a mi me sirve para acordarme de como funciona porque ya tengo bastante ratito oxidado y por el momento no les voy a enfadar con más detalles. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!